Para terminar esta serie, estas siete partes de este mensaje, esta es la séptima y la última parte de este mensaje de Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces en décimo noveno lugar, todo lo puedo en Cristo Entonces, ¿por qué yo debería sentirme derrotado si Él me ha perdonado y me ha hecho más que vencedor? Romanos 8.37 dice, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por mero de Aquel que nos amó O sea, Cristo Jesús, somos más que vencedores Usted puede ganar, usted puede volar en las altitudes más altas del Espíritu Santo Y ser un vencedor cuando usted pone esa palabra en su corazón Que Dios está con usted Yo que he viajado tanto y he dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo Literalmente, he viajado tanto Tengo millones y millones de millas Con Delta Airlines y otras aeroninas, tengo miles de millas también Los aviones comerciales vuelan a una altura de 28 a 35 mil pies de altura Cuanto más alto un avión vuela, más rápido es su vuelo porque el aire es más fino O sea, empurre el avión más rápido Cuanto más bajo vuela un avión e enfrenta los vientos de cabeza Que detienen el avión y los vientos de cola empurran el avión La mayoría de los aviones viajan a 35 mil pies de altura Con una excepción, el avión que existió, que fue el más famoso del mundo, el Concorde Que usaba Air France y British Airways Que viajaba a 60 mil pies de altura Pero hubo un avión de espionaje en Estados Unidos El U-2, U-2 Spyplane, de los años 50 Que podían volar a 70 mil pies de altura O sea, 13 millas abajo del nivel del mar Y cuanto más alto viaja un avión, más rápido es su viaje Cuanto más alto usted esté en tu vida espiritual y mejor A través del ayuno, la oración y la palabra, una vida recta y honesta Más Dios le va a usar a usted Cuanto más usted busca al Señor Cuanto más usted se involucra en la palabra Cuanto más usted ora Cuanto más usted ayuna Cuanto más usted vive en Cristo Jesús Cuanto más usted nega su carne En abnegación y muerte espiritual para tu carne Más usted va a vivir en Cristo Jesús Cuanto más usted satisface los deseos de la carne Peor y más obstáculos y difícil será tu vida cristiana Porque tendrás vientos de cabeza Que irán detenerle a usted como en un avión Pero si usted busca a Cristo Tendrá vientos que le empujarán a usted Su vida espiritual para su crecimiento Para su fe Más Dios irá a bendecirle Más Dios irá a usarle el ministerio en su vida Dios irá a sufrir sus finanzas Irá a ayudar a sus problemas, a sus necesidades Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón Cuanto más alto usted vive Cuanto más alto usted vive delante de Dios Más Dios le puede usar a usted Dijésimo lugar Todo lo puedo en Cristo Entonces ¿Por qué yo debería sentirme angustiado Sabiendo que Cristo venció por mí Y en Él tengo paz y victoria? Juan 16.33 dice Esas cosas vos he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiar Yo he vencido el mundo En el mundo tendréis aflicción Pero confiar Yo he vencido el mundo Dicen los historiadores Los que estudian la historia Del imperio romano Que cuando un general romano Regresaba con su ejército Sus soldados de una guerra Él iba en el medio de las calles Y desfilaba delante de las calles Trayendo a los cautivos prisioneros con Él Y la gente se alineaba En las calles en Roma Para aplaudirles Y para darles la bienvenida Y era una celebración Como un gran incienso Que se sentía en el aire Por el hecho De Él regresar de una batalla El general romano Y le inspiraba el emperador Y le inspiraba Todas las personalidades Del gobierno romano Pablo Hace una alusión a esto En Segundo Corintios Dos catorce y quince Dice Mas a Dios gracias El cual nos lleva Siempre en triunfo En Cristo Jesús Por medio de nosotros Manifiesta en todo el momento En todo lugar El olor de su conocimiento Porque para nosotros Olor grato Somos Para Cristo Para nosotros Que somos salvos O sea Los romanos Se paraban en la calle Para aplaudir a sus generales Y los soldados De sus ejércitos Que regresaban De una conquista militar Y en celebración Daban Gracias a sus dioses Y quemaban incienso Pero nosotros En Cristo Jesús Dice Pablo Nosotros Somos el olor De la salvación En Cristo Para aquellos Que se salvan Ponga esa palabra En su corazón Usted Es Vitorioso Usted Puede ganar Usted Puede vencer Usted Tiene que tener Paz Porque Cristo Murió por usted Y le ha dado victoria En todas las áreas De su vida Y dijese Mi primer lugar Y último lugar De esta séptima Y última parte De este mensaje De Filipenses 4.13 Todo puede en Cristo Que me fortalece ¿Por qué entonces Mi alma Debería estar Abatida Y turbada Si Cristo Es mi esperanza Salmo 42 Versículos 5 Y 11 Dice ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te turbas Dentro de mí Espera en Dios O sea en Cristo Porque aún He de alabarlo Salvación mía Y Dios mío Aún He de alabarlo Salvación mía Y Dios mío Esa gran salvación En el libro Del pastor Del doctor Martin Lloyd Jones Él dijo Es una gran salvación No solamente Porque Él nos salvó Para algo extraordinario Que es el cielo Es una gran salvación Dijo Él en su libro Setting our affections upon glory Poniendo nuestra afición En la gloria Dijo Es una gran salvación Porque Él nos salvó De una gran calamidad O sea Del infierno Él nos salvó De algo Destructible Es una gran salvación Porque nosotros Tenemos una gran necesidad Que fue pagado El precio Por un gran salvador Que es Cristo Que fue enviado Por un gran Dios El Dios Todopoderoso Que hizo una gran obra En la cruz Y nos salvó De una gran calamidad Y de un gran peligro Dice Él Y su libro Es una gran salvación Porque nos salva De una gran calamidad ¿Cómo escapamos Si negligenciamos O descuidamos De esta gran Salvación? ¿Cómo escapamos De esta terrible calamidad Que es el infierno De esta gran salvación? Entonces Se mide El tamaño De la gran salvación Por el tamaño De la calamidad Que Él nos ha librado La grandeza De la terrible calamidad Que Él nos salvó Es el infierno O sea Es una gran salvación Porque Él nos libró De estar una eternidad En el infierno En el infierno Ser echado Dentro del lago de fuego Entonces usted No debe descuidar De su salvación Usted no debe descuidar Y negligenciar De la santidad De una vida recta De una vida íntegra Orar Ayunar Buscar a Dios En la palabra Usted no debe descuidar En su cuerpo Alma y espíritu De vivir una vida recta Y una vida extraordinaria Delante de Dios Una vida santa Delante de Dios Que es el mandamiento Olvidado Jesús Cristo dijo Bien claro Que nosotros Deberíamos vivir Y guardar Sus mandamientos El que me ama Guardará mis mandamientos Entonces en esta serie De siete partes Y terminamos En este momento Usted es llamado Para vencer Usted es llamado Para ganar Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Por su tiempo Muchas gracias Por oír Estas siete partes De este mensaje De Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Que Dios le bendiga A usted Su casa Su familia Y tus hijos Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Yo bendigo a mis hermanos Yo bendigo en el nombre De Jesús A sus familias A sus hijos Yo los bendigo En el nombre de Cristo Ahora mismo En cualquier prueba Luchas y tribulaciones Que ellos están enfrentando Ellos son más que victoriosos En Cristo Jesús Bendícenles Sus necesidades Sus trabajos Sus hijos Sus escuelas Sus finanzas Su estatua legal Sus problemas de migración En el nombre de Jesús Bendiga a mis hermanos Salen sus enfermedades Y levántalos Fortalécenos en el espíritu Y los bendicimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En estas siete partes Que Dios le bendiga A usted y su familia Muchas gracias Le habló el reverendo Josué Bendicimos Bendicimos Si ese mensaje Que usted acaba de oír Es decir Bendicimos a usted Usted puede ayudar A nuestro ministerio Y a sostener Nuestro ministerio Financieramente Nuestros 64 misioneros Y nuestro Instituto Bíblico Que está en la India Nuestra escuela bíblica Usted puede adquirir Nuestro material Y usted puede ayudarnos Financieramente también Usted puede entrar A nuestra página De internet En nuestro website www.josuéilion.org Entra en nuestra página De internet www.josuéilion.org Y adquiera nuestro material Y usted también Puede colaborar Con nosotros Financieramente Hay tres maneras Como usted puede ayudarnos Financieramente La primera Usted puede entrar A nuestra página De internet Ver los nombres De los misioneros Los países Y los continentes Y donde ellos Están serviendo al Señor Con su tarjeta de crédito En cualquier parte del mundo Que usted esté Usted puede donar una vez O suscribirse Para donar cada mes Si usted desea Usted tendrá todo el control Usted irá a crear Su propio profile Su propio archivo Usted puede poner Su ofrenda Se puede disminuir O se puede quitar O se puede aumentar Y usted tendrá Toda la autoridad Y el poder para hacerlo La segunda Usted puede Lo que es Enviar una carta A nuestro ministerio A la dirección Que aparece ahí en pantalla Al P.O. Box 768 La Mirada California Un check and order Al nombre de Josué Irion Evangelista Misiones Mundiales Mande su ofrenda Un check and order Al nombre del ministerio Porque al final del año Usted va a recibir Una carta Que su ofrenda Es deducible De los impuestos federales Del IRS Porque somos Una organización No lucrativa Y una corporación Exenta De los impuestos federales En los Estados Unidos Y cuando usted Dona nuestro ministerio Usted podrá deducir De los impuestos Y la tercera manera Se puede llamar A nuestra oficina Si usted vive En Estados Unidos Al teléfono Área 562 Teléfono 928 8892 Y con su tarjeta De crédito Usted puede donar A nuestros misioneros Que el Señor Le bendiga Muchas gracias Por oír Colabore con nuestro ministerio Y colabore Con nuestro Ministerio mundial En todos los contenidos Del mundo Nuestros misioneros Nuestra escuela bíblica Con nuestros libros Y Dios Diera bendecir A usted De la bendecir Y Dios Hace Gracias por ver el video.